Por la cuesta de Gomérez Bajará viento hasta Granada Por la cuesta de Gomérez Y después de acariciarla Hasta la Alhambra se vuelve Y vila en la madrugada No me extraña que llorara El Rey Moro por el perverte No me extraña que llorara Quien de ti no se enamora Oyendo el rumor del agua De la Alhambra a toda hora Seré de luna y de viento Para que siempre me lleves Granada en tu pensamiento Ah, 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 ah Ah, 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 ah Granada, delator de la vela, quisiera hacer la campana para hacer tu santinela. Granada, delator de la vela, quisiera hacer la campana para hacer tu santinela. Ay, ay, de la torre de la vela quisiera hacer la campana para hacer tu santinela Granada, Granada De la torre de la vela quisiera hacer la campana para hacer tu santinela Granada, Granada Gracias